Altos cargos que ya aparecen hoy en el DOE y donde comprobamos que recupera a consejeros de la etapa de José Antonio Monago. El DOE publica hoy ya los nuevos nombramientos acordados por el Consejo de Gobierno. Sí que van algunos ceses y nombramientos de directores generales. Entre ellos caras conocidas porque fueron consejeros en el gobierno de José Antonio Monago, como Luis Alfonso Hernández Carrón, que es el nuevo secretario general de Presupuestos, o Víctor del Moral, nombrado secretario de Desarrollo Sostenible. También fue delegada provincial de Educación Pilar Pérez, ahora secretaria de Educación y Formación Profesional. Fernando Manzano fue presidente de la Asamblea, se encarga de la Secretaría General de Interior. Víctor Píriz y Teresa Angulo han sido diputados en el Congreso. Angulo ha sido nombrada secretaria de Servicios Sociales y Píriz de Economía y Empresa. Precisamente Píriz le agradecía hoy en sus redes a María Guardiola la confianza. Pero también hay caras nuevas, la empresaria Celina Pérez es la nueva directora general de Empresa y el profesor Juan Carlos Preciado, el nuevo secretario de Transformación Digital. Jesús Viles es el nuevo gerente del SES y Estella Martínez del SEPAD. La Consejería de Gestión Forestal, a cargo de Vox, tiene ya director general de Prevención y Extinción de Incendios, José Antonio Bayón. No obstante, aún no se ha completado la estructura básica de la Junta. Intentaremos hacerlo durante este mes de agosto. Que se añadirán a esos 32 nuevos cargos.